¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a una de las series más antiguas y más queridas de este canal. Estamos en Slay the Spire. Para los que no colocáis este juego, es el mejor deckbuilding roguelike del mercado, ¿vale? De la historia. Si me calientas, el mejor. Es un juego, como digo, de cartas, con un marcado concepto roguelike y una progresión chulísima. A mí es el que más horas y más diversión y el que más me ha gustado siempre. Y le he dedicado más de 200 horas, 230 horas. Y casi todas aquí en YouTube, ¿vale? Es una serie que traía hace tiempo, incluso antes de la de Isaac. Y bueno, nunca me completé el juego, lo tengo al 90%. Pero yo ahora os pregunto, ¿os gustaría que siguiésemos con la partida original, con el archivo original incluyendo mods? ¿O empezamos una nueva desde cero? ¿Vale? Me gustaría retomar Slay the Spire. Me han dado muchas ganas de jugarlo, sobre todo porque han actualizado muchos mods. ¿Vale? El más tocho de todos, que creo que era Downfall, me parece. ¿Downfall se llamaba? Lo han actualizado también, han incluido un montón de cosas. Han salido nuevos mods, nuevos personajes, objetos, reliquias, de todo. ¿Vale? Tengo un montón de ganas de volver a darle. Ha pasado más de un año desde la última vez que lo traje. Y puede estar bien. Entonces, continuamos una partida, la partida del 90% o empezamos una nueva desde cero. Yo creo que empezar desde cero puede estar bien, sobre todo para la gente que no conoce el juego y se quiere familiarizar. Bueno, voy a empezar nada desde cero, ¿vale? Vamos a jugar un modo estándar. Ascenso a diario es la daily run de toda la vida. Partida personalizada, pues con los estándares que tú quieras. Tienes cuatro personajes. Tienes el blindado, la silenciosa, el defectuoso y la hechicera, que no recuerdo cómo se llamaba. La mística, no me acuerdo. Vamos a empezar con el blindado, ¿vale? Empiezas la partida con la dificultad base, que es sencilla. Y luego vas desbloqueando como New Games, ¿vale? Hasta 20 New Games. Se llaman ascensiones, puede ser. Ascensión 1, 2, 3, 4, hasta la ascensión 20, creo. Hay diferentes finales. Hay un boss final, que es súper complicado, que creo que era la ballena, no me acuerdo. Y era súper tocho. Y cada nivel de ascensión te va dando un extra de dificultad. Por ejemplo, ascensión 1, te quita 5 de vida iniciales. Ascensión 2, los enemigos tienen uno más de fuerza. Así, ¿no? ¿Me entendéis? En fin, el blindado. El primer personaje de todos, el más básico. Al que yo siempre he dicho que deberían hacer un rework, tanto al blindado como al silenciosa. Básicamente porque la mística, que no recuérdense más a la mística, y el defectuoso. Tienen unas mecánicas como mucho más lavadas, pulidas y revisadas. Y el blindado y la silenciosa siguen siendo los personajes beta, ¿vale? Del early access. Y no han cambiado en nada, entonces. Así que Slade of Spire es un juego que lleva sin actualizarse la tira de tiempo. Mucho tiempo, ¿vale? Los devs han pasado completamente del juego. Ya no hay actualizaciones, ya no hay parches. No sé si están trabajando en una continuación, en un DLC. No se sabe nada, ¿vale? Lleva años sin actualizarse. Llevan años sin comunicar qué están haciendo. No se sabe nada. Entonces, o nos sorprenderán de algún día para otro. En plan, Slade of Spire 2. O DLC. No se sabe, ¿vale? Pero bueno, no creo que ocurra un lavado de cara ni el blindado ni la silenciosa a corto plazo. Pero bueno, blindado. El último soldado de los blindados vendió su alma para poder usar las energías demoníacas. Tienes una pasiva o una reliquia inicial que es sangre ardiente que al final del combate te cura 6 de vida, ¿vale? Cuando haga un combate te curas 6. 5 desbloqueos pendientes. 0 de 300. Bla, bla, bla. Let's go. La mecánica sencilla. Va por tramos. Empiezas aquí, el tramo más bajo. El siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿vale? No es que puedas ir saltando, que hay una reliquia que te permite saltar de un lado a otro. Sino que vas avanzando hacia arriba. Hay combates normales. Hay eventos. Tiendas. Tienes la hoguera para descansar y mejorar cartas. Enemigos élites. Y el boss final. ¿Vale? También hay salas de tesoro que es esta de aquí, que siempre está en el medio del mapa. Pero bueno, yo siempre buscaba un camino... ¿Cómo decirlo? Sencillo hasta la hoguera. Y quizá con algún élite de por medio. Me gusta este camino. Voy por aquí. Derota a los enemigos. Hostia, me lo sé. No sé por qué me salta el tutorial. En fin, me va a pegar de 11. Me defiendo de 10. Le pego de 6. Voy a ir rápido, ¿vale? Voy a ir más o menos rápido, explicando por encimilla. Porque defecto de fábrica. Yo siempre he jugado este juego lo más rápido posible. No va a atacar. Se va a aplicar un beneficio. Pues le meto el porrazo, que le hace 8 y le mete 2 vulnerables. Vulnerables le aumenta el daño recibido. Gana fuerza y armadura, ¿no? Eh, había una forma de jugar rápido, si no me equivoco. Modo rápido. Vale. Eh... Borrazo. Defender. Modo rápido es mejor, ¿vale? Ocurre todo mucho más deprisa. Si te pego de 9 por 3 son 27. Vale. Me he equivocado. Le he dado el 2 en lugar del 1. Se puede jugar con el teclado, elegir las cartas con el teclado. Pero a veces te equivocas porque eres imbécil, como yo. Y ya está. Recompensas. Oro y una carta nueva. Segundo aliento no es mala. En vestida para tener armadura y pegar con la armadura. Golpe doble me gusta. Por un maná pegas 10 de daño. Evento. 100 de oro o 300 casi. Y el arrepentimiento. Quitarnos la loguera. Voy a llevar esto. Por razón nos defendemos. Los Kakú van ganando fuerza cada turno, ¿vale? Yo le llamo los Kakú. Son 7, son 14. 14 y 9 son 23. Creo que le mato, ¿no? Sí. Armamento es una muy buena carta. Mejorate, mejora toda la mano. Vamos para la tienda. Tenemos bastante oro. Apoteosis es una carta increíble. ¿Vale? Cuando la utilizas mejora todas las cartas de tu mazo. De hecho, me la tengo que llevar. Bueno, en la tienda puedes comprar cartas o reliquias. Las reliquias son como las mejoras para tu personaje, ¿vale? A lo largo de la partida. Puedes quitarte también cartas. Y podría mejorar con el espejo de Dolly. Multiplicar alguna carta, que no vale la pena. Pero creo que es mejor quitarme el arrepentimiento. Y me quedan 160 de oro que me podría llevar. Ruptura es muy buena, ¿eh? Cada vez que pierdo vida por una carta, ganado de fuerza. Pero claro, no tengo nada que me haga perder vida, ¿no? No. Grito de guerra está muy bien. Golpear doble. Que tu ataque se utiliza dos veces. Pero... Me llevo una poti. Me voy a llevar una poti de fuerza. Vale, voy a guardar lo que me queda de pasta. Joder, con la duda, tío. Nada. Élite u hoguera. Podríamos hacer hoguera, enemigo o hoguera. Pero creo que prefiero el élite. Los élites siempre te dan reliquias, ¿vale? Siempre. Los élites siempre te dan... Si me le matas. Te dan una reliquia de estas, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Vale, apoteo si mejoramos toda la mano. Estos son 18 de daño. ¿Puedo defenderme 18? A veces es mejor defenderte que atacar. Siempre, ¿vale? Hombre, si es un ataque de 8. Aquí me pegan 9 y me suda los cojones. Vale, estos élites lo que te van pegando es... Te van metiendo maldiciones. Desorientado. Que el desorientado básicamente no te hace nada. Simplemente es una carta que te estorba. ¿Vale? Me gusta más jugar con el ratón que con el teclado. Con el teclado me equivoco todo el rato, tío. Estoy grabando, tengo audio. Vale, vamos a defendernos que no tenemos nada que hacer. Creo que ya no... Mientras me lleguen cartas de defensa, no puede matarme. Lo más peligroso es cuando hay dos atacándote. Bueno, me como uno de daño, pero tampoco es tanto. No he perdido mi toque, ¿eh? Bueno, mi toque. Me acuerdo de todo, ¿eh? Cinturón de pociones te permite llevar más pociones, ¿vale? De tres que podía llevar, me lo voy a llevar cinco. Lo cual está bastante bien. El golpe perfeccionado lo que hace es aumentar su daño por cada carta de golpe que tenga en el mazo. Como tengo cinco, el golpe perfeccionado tiene que hacer bastante daño. Pero me gusta mucho más el choque, ¿eh? Lo malo del choque cuesta cero. Que está muy bien. Pero solo puedes jugarlo si no tienes cartas de defensa en tu mano. O sea, solo cartas de ataque. Me lo llevo. Me voy a llevar el choque. ¿Ves? Por ejemplo, tiro esto y ahora puedo jugarla. Porque ya no me quedan cartas de defensa. Bueno, tengo todo ataque, mejor dicho. Estos se rompían, ¿verdad? Si le meto un porrazo de ocho se quedaría once. No, no le mato. Mejor así y así. Me voy a pegar un perjuicio que creo que es armadura reducida. Ah, no. Viscoso. Vale. Vale, tu casa crack. Poción de habilidad. Esto me permitía elegir una habilidad. Flexionar es muy bueno. Aquí podemos forjar apoteosis. Vale. No voy a forjar... Bueno, que no he explicado. La forja, la hoguera. Siempre está... Hay varias en el mapa. De dos a tres. Puedes descansar o puedes forjar. Forjar es mejorar una carta. También hay más cosas que se interactúan con reliquias. Si consigues la pipa, por ejemplo, puedes quitarte cartas del mazo en la hoguera. Y creo que las tenazas, puede ser, te permitían mejorar extra. O... Me estoy equivocando. Había algo más. Ah, la llave. La llave. La llave es a partir en ascensión. Para poder llegar al boss final real, creo. Tenías que coger una llave de aquí. Voy a mejorar apoteosis. Le bajamos el coste de dos a uno. Y aquí, bueno, estamos en la mitad del mapa. Siempre hay un tesoro. Elijamos el camino que elijamos. Pero voy a ir aquí porque hay un evento. ¿Vale? La calavera roja me da 50... Me da tres de daño si tengo menos del 50% de la vida. O sea, cuando estás bajo de vida, por debajo del 50... Te da... Daño. Evento, las babosas. En fin, ganar oro, pero perder vida. ¿Qué remedio? Vale, apoteosis. Maravilloso. Me defiendo de uno. Te pego de 14. Estos son ladrones. Te van pegando y te van robando oro. ¿Vale? Y si no le matas a tiempo... Se pira. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. No puedo jugar el choque. Me defiendo de todo. No sé, me robará una vez más. No le puedo matar, ¿verdad? Pues me defiendo. Y ahora intentará escapar. ¿Vale? Si no le mato ahora... En el siguiente turno escapo. Escapa y pierdo todo el oro. A tu casa. Tú, 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 tú. Ofrenda es muy buena carta, ¿eh? Te quita vida, pero ganas energía... Y robas un montón de cartas. Me la va a llevar. Vale, dos eventos. Me gustan mucho los eventos. Eliminar una carta al cambio de perder 7 de vida. Me parece buena idea. Nos quitamos la duda. Otro evento. Un cofre grande. El calendario de piedra. Al final del turno 7, haces 52 a todos los enemigos. Hombre, turno 7 es más para fases avanzadas, ¿sabes? Vale, los hongos estos son una mierda. Porque cuando matas a uno, te meten un debufo. Con el que recibes más daño del otro. Pero podremos hacer así. Defendernos. 9 y 6 son 15. Vale, podemos hacer apoteosis. Utilizar la ofrenda. Flexionamos. Y podría quitarme defender, defender, defender. Y pegar golpe doble aquí. Y un choque aquí. One shoteado. Y esto por aquí. Metalizar. Tremenda carta, ¿vale? Las cartas de poder, que no lo he explicado. Cartas de poder son buffos. Te los pones y lo tienes para todo el combate. Este en particular te da 3 de bloqueo cada turno. Es muy bueno, ¿vale? Vamos a descansar, que viene boss. Y este es el primer boss, ¿vale? Vamos a tirar ofrenda, yo creo, ¿no? Para poder hacer algo el primer turno. Apoteosis, por ejemplo. Ahí está, maravilloso. Y... Voy a tirar flexionar. Golpe, golpe. Este boss en particular es bastante sencillo. Tiene un debuffo que es cambio de modo. Cuando tú le pegas, X cantidad de daño, las cargas que pone aquí, se compacta, ¿vale? Si no lo haces, se pone una armadura y empieza a pegarte de un montón. Te pega muchísimo. Porraso, golpe, ¿vale? Evitamos el daño porque el tío se compacta, se defiende. Y ahora empieza a pegar poco, solo que tiene daño devuelto. ¿Vale? Pero para eso nos tiramos un metalizar, ganaremos bloqueo, flexionamos. Y ahora puedo comerme ese daño que me va a hacer perfectamente. No importa. Le he hecho bastante daño. 8 por 2 es un 16. Esto sí me lo voy a bloquear, ¿vale? No le voy a pegar. El metalizar es muy bueno porque siempre complementa la armadura que te pongas. Siempre la complementa. Es muy bueno, tío. 5 por 4 son 20. 8 y 4 son 12. Me pongo otro de estos. Me bloqueo de todo y te pego. Hay que volver a reducirle todo esto. Porque va a ser lo mismo, ¿vale? Lo de encogerse. Flexionar siempre va primero porque te da fuerza. He perdido daño. Turno 7. De hecho, puedo dejar que se muera solo. En tu casa. Con el calendario de piedra, ¿vale? Turno 7. He pasado turno. Le quedan 40 de vida. ¡Pum! Muerto. Y bueno, los bosses siempre te dejan bastante oro. Una poción siempre, creo. Y una carta tocha, ¿vale? Una carta, digamos, de las tochas. Estas cartas que tienen así como un... Un lacito amarillo arriba. Son las cartas tochas, ¿vale? A ver, me dejas 3. Cachiporra no está nada mal para un mazo de... De... Glass Cannon. Alimentarse puede ser lo mejor. Es una carta que pega de 10. Y si matas al enemigo, ganas vida permanente. ¿Vale? 3 de vida máximo. Si la mejoras, creo que ganas 4, ¿no? Sí. Haces más daño y ganas más. Impermeable, impenetrable, impermeable. Impenetrable está muy bien. Por 2 ganas, 40 de bloqueo. El problema es que... El goteo, el goteo. El bloqueo desaparece al final del turno. Y esta carta desaparece. Puedes usarla una vez. ¿Cuándo es bueno impenetrable? Cuando tienes barricada. Hay una carta de poder llamada barricada. Que te permite conservar el bloqueo. ¿Vale? No perderlo al final del turno. Lo mantienes. Entonces, vas a stackeando bloqueo. Hay una build enfocada en el bloqueo. Pa, 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 pa. Bloqueo, 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 bloqueo. Y luego pegas con el body slam. Y quitas un montón. Alimentarse. Ah, y te deja una reliquia tocha. ¿Vale? Además. Reliquia de voz. Tenemos la llave maldita. Que gana energía al comienzo de cada turno. Y cada vez que abro un cofre, obtengo una maldición. No es mala. ¿Vale? No es nada mala. Porque no da ningún beneficio a los enemigos. Te mete un perjuicio a ti. No como la corona. La corona, por ejemplo, te da uno más de energía al comienzo de cada turno. En lugar de tener tres, tendremos cuatro. Pero las recompensas solo podremos elegir dos cartas. ¿Vale? Y luego está la corteza sagrada que duplica el efecto de las pociones. Por ejemplo, esto en lugar de darme dos de fuerza me dará cuatro. ¿Vale? Esto en lugar de darme una habilidad creo que me da dos. Entonces, ya en maldita y corona no son malas cartas. Yo siempre elijo corona. Porque las maldiciones en los cofres, si te salen en eventos, por ejemplo, puedes ir acumulando en cada piso hasta tres maldiciones. Y se vuelve un coñazo. Entonces, la corona te quita una recompensa. O sea, en lugar de dos cartas, en lugar de tres cartas solo podremos elegir entre dos. Pero es el de todos los perjuicios es el más llevadero. ¿Me entendéis? Acto dos. Hay tres actos al principio. Luego hay cuatro. Por ahora. ¿Vale? ¿Qué buscamos? Ogueras, 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 ogueras. Es un... ¡Joder! Una, dos, tres, cuatro, cinco hogueras. Pensaba que lo máximo eran cuatro. ¿Hay algún élite por el camino? Podemos ir a por este élite. Vale, es el camino más safe. Hay bastantes eventos. Los pajarracos son un puto coñazo. Porque los pajarracos tienes que pegarles tres veces para que se caigan al suelo. ¿Vale? Vale, metalizar. Golpe doble. Tiremos a uno el suelo. Y voy a por él. Alimentarse no lo voy a utilizar porque solo lo puedo utilizar una vez. Y quiero guanchotear con el alimentar, ¿vale? Mi objetivo es guanchotear. Hay que tumbar a este. Ofrenda. Hay que tumbar a este tonto porque nos va a pegar de mucho. Así que golpe, golpe, golpe. Te vas al suelo. Podemos hacer armamento, defender. Son ocho. No, voy a mejorarme el choque. Así tiramos el defender y con el choque me cargo a este. Es un juegazo, Lady Spire. Es un juegazo, tío. Y os digo, es el mejor... Es el mejor de building roguelike del mercado, de la historia. El mejor. ¿Vale? Y no acepto ninguna discusión. Muerto. Lo siento, no acepto discusiones. Es el mejor de todos. Vale. Trece, trece... ¿Cuánto voy a pegar con esto? Ocho. No le mataría. Lo que puedo hacer ahora es ir pasando turno hasta recuperar el alimentarse. Golpe, porraso... No, le mataría, ¿no? Hagamos una cosa, defendernos de todo. Le voy bajando la vida un poco. Y ahora cuando me llegue el alimentarse, le mato. ¡Joder! El calendario de piedra, tío. Vale, tres de daño, un enemigo... ¡Ah! Una sola recompensa. Ah, no. Tienes dos cartas menos entre las que elegir. Pensé que tenías dos a elegir. No me acordaba. La corona reventada te quita de las tres cartas, solo te das a coger una. Hostia, pues... Tampoco es tan... Espada de bumerang es muy buena para este piso porque nos tumbamos a los pajarracos con una sola carta. Tienda con seiscientos de oro. ¡Uf! Gancho. Gancho es una de las mejores cartas de este personaje. Es una carta que por dos hace lo mismo que el porraso. ¿Veis? Hace dos de energía, ¿no? Ocho de daño y dos vulnerables. El porraso hace trece y aplica débil y vulnerable. Débil es que hacen la mitad de daño a ti. Y vulnerables que reciben la mitad de daño. Claro, el otro hace dos vulnerables. Este hace uno por defecto porque lo cambia por débil. Pero si lo mejoras, hace dos débiles y dos vulnerables. El gancho es la hostia, ¿vale? La piedra afilar me permite mejorar dos cartas al azar al recogerla. La cuchara. Las cartas que se agotan ahora tienen un cincuenta por ciento de probabilidades de no agotarse. Es muy bueno. Y el frasco me cura más al comienzo del combate, ¿vale? Así que voy a llevarme la cuchara para que las cartas que se agoten no se agotan. Ya que tengo, por ejemplo... Bueno, apoteosis me da igual si no se agota. Pero ofrenda, alimentarse. Y tenía otra, ¿verdad? No, alimentarse y ofrenda. Ahora tendrán cincuenta por ciento de probabilidades de no agotarse. ¡Gancho y porrazo! ¡Vamos! Me podría llevar... Trance de batalla es muy bueno, ¿eh? Trance de batalla es Jesucristo. Y me quito un ataque. El objetivo del mazo es tener un mazo equilibrado. No meter cartas porque... Vamos, meter, meter, meter. Porque a la hora de querer robar una carta tendrás veinticinco, treinta, cuarenta cartas de por medio. ¿Vale? Y no podrás robarla a tiempo. Entonces, a medida que vas metiendo golpes y ataques más tochos... Por ejemplo, puede haber boomerang, choque, golpe doble, gancho... Lo suyo es quitarte los golpes pochos, ¿vale? Los golpes pochetes de 6 de año, quitártelos. Y lo mismo con las armaduras, ¿vale? Al meterte, por ejemplo, el... ¿Dónde está? Armamento, sumetalizar... Hay mejores cartas armaduras. Te vas quitando los defender normales, ¿vale? He cogido una carta para que haga mi mazo o curarme veintiséis. Después es coger, ¿no? Desarmar es muy bueno. Le robas fuerza al enemigo. Onda de hierro es muy bueno. Es un ataque y defensa. O sea, es un golpe de un defender al mismo tiempo. Avivar. Es como el metalizar, pero en lugar de ganar armadura, ganas fuerza. No cada turno. Ganas dos y ya está. Torbellino es una de las mejores cartas cuando vas a daño, al glass cannon. Porque te pones fuerza, torbellino, pa, 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 pa. Y matas a un montón de enemigos. Escupefuegos buena también. Escupefuegos muy buena, ¿eh? Cuando robes un estado de maldición, hace 6 a todos los enemigos. Voy a ahora a avivar. A tienda no voy a ir, ya que no tengo más dinero. El Jax está bien. A ver, el Jax es como una carta, ¿vale? De habilidad. Tú la usas, pierdas 3 de vida, ganas 12 de fuerza. Siempre que la uses. Puedes cambiarla por la fuerza mutágena. Que hace lo mismo, pero lo pierdes al final del primer turno. Sin perder vida. Pero el Jax es la polla, ¿vale? Algunas posiones. No está nada mal. Posión de energía, caos destilado, posión de poder. El artefacto es bastante bueno. Me puedo quitar una carta de fuerza y ponerme una energía. Y perdemos el caos destilado. Aquí podemos forjar algo. Por ejemplo, podemos forjar el Jax si me viene el primer turno. Vale, vamos a usar la ofrenda. Apoteosis. ¡Eh! ¿Habéis visto cómo se activa la cuchara? Eso quiere decir que apoteosis que la ofrenda no se ha agotado. La tengo en el descarte, por lo cual puedo volver a robarla. ¡Eh! Y apoteosis tampoco. Vale. Eh... Metemos un porrazo aquí. La espada de humerán. La vamos a quitar bastante. Y me defiendo, ¿no? Me van a pegar de 20. Podríamos utilizar algo. Alimentarse. Vale. Vamos a tirar el Jax. Le quito 30. Joder. Vale, trance de batalla. Flexionar. Le puedo pegar de 24 y comérmelo, ¿vale? ¡Pum! Ganamos 4 de vida máxima. Y aquí podemos... Puto guanchotearte a ti. Y... Supongo que un defender. ¡Gancho en la boca! No hagas caso. Es muy buena. Es una muy buena carta de defensa. Mirad que por 1 mejorado te da 11 de bloqueo y robas. Esta por 1 mejorada te da 8. ¿Sabes? Aquí podríamos forjarnos si me viene primer turno la ofrenda. ¡Uuuh! Hay 3 tipos de cofres. Está el cofre pequeño, el cofre mediano, que es así como puntiagudo. Y luego está este, que es el de reliquia tocha, ¿vale? Barrate un seno. Cada vez que fueras a perder vida, pierdes uno menos. Esto es muy bueno. O sea, reduce todo el daño recibido en 1. Todo. Un enemigo que te va a hacer 1 de daño te hace 0. Un enemigo que te va a hacer 50 te hace 49. Es muy bueno. Sobre todo para ataques múltiples. Hay enemigos que hacen ataques múltiples. Por ejemplo, 1 por 5, pues te hace 0 por 5. 0. Metalizar de primer turno si me viene. La tengo ya mejorada. Vamos al elite. Uf, estos tíos son tochos, ¿eh? Cuidado con estos. Vamos a tirar una poción de fuerza. Vamos a tirarnos un poder. Cuando una carta es agotada, robo 1. Cuando una carta es agotada, gano 3. Cada vez que pierdo vida por una carta, gano 1 de fuerza. Vale, me voy a poner la ruptura. Cuando pierdo vida por una carta. Puedo perderla por la ofrenda, por ejemplo. Va a pegarme un perjuicio. Podría evitarlo con el artefacto. A ver, una habilidad. La flebotomía me renta. Gano fuerza. Reduzco la vida que me hace por la barra de tungsteno. Tenemos energía. Lo que le va a meter un ganchito en la boca. ¡Pum! Estos tíos hay que matarlos. Yo creo que casi que de atrás para adelante. ¿Vale? Este pega muchísimo. Este pega poco porque te mete perjuicios de vulnerable. Por lo cual recibes más daño de los demás. Y este simplemente pega ataques normales. Solo que tochos también. Vale, puedes defenderse. Golpe, golpe. Y puedes meter un choque de 17. Vale, te mato a ti. Así me quito ya uno delante. Defendemos casi todo. Solo que me pega... ¡Ah! No te mete vulnerable. Te mete heridas. Bueno, Jax. Ganamos más fuerza. Defender, defender. Y hay que matar ahora al de las heridas o al de atrás. Este es el que pega vulnerable, ¿vale? Este es el de los vulnerables. Este hay que quitárselo rápido. El vulnerable. Este es el del vulnerable. Ese es. Vale, pues mira. Flexionamos. Tiramos la ofrenda. Nos alimentamos de él. Ganamos vida máxima. Apoteosis. Y a ti te voy a meter unas hostias, amigo. Bueno, era por raso primero y luego lo otro. Así la matábamos. Pero bueno, está bien. Cada décimo ataque hace el doble de daño. Hay que timear mucho, ¿eh? La pluma hay que timearla. ¿Qué significa timearla? Que... Quita, coño. Que tienes que tener en cuenta cuántos ataques llevas. Te lo marca aquí. Para cuando el décimo peques un ataque de ocho, ¿vale? Apoteosis de primera mano. Me encanta. Trance de batalla. No puedo volver a robar. Trance de batalla te evita poder robar. Joder, qué mala mano, tío. Todas las cartas de defensa me han venido aquí. Voy a gastarla, ¿vale? Y... Poco más. Me defenderé de lo que me quiere pegar este. Hay que matar a los pollos. Los pollos se buffan cada turno. Van ganando fuerza y ganando y ganando y ganando. Y son un puto coñazo. Vale, te meto con esto. Vale. 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 Ese me pegaba confusión, ¿era? Ah, el maleficio. Cuando jugaba una carta de ataque... Me barra un desorientado, es verdad. Ah, una carta que no sea de ataque. Cierto es. Venga, a tu casa. Barrera de llamas bastante buena, ¿eh? Te pones bloqueo y ganas daño devuelto. Me pongo a tope. Vamos a la tienda. Una poción más que sea. Esto es muy bueno. Esto es como la piedra afilar. La piedra afilar te mejora dos ataques al azar. Te mejora dos habilidades al azar. Y luego tenemos la almohada real, que cada vez que descanso me curo 15 más. Está muy bien la almohada real. Y el planetario me permite elegir cinco cartas. Me podría llevar otro metalizar, ¿eh? Tengo ya un mazo bastante bueno. Alimentarse. Vale, este es el caballero, el campeón. Este tío... Es fácil, realmente. Solo que tienes que tener en cuenta una cosa. Y es que a mitad de vida, o sea, cuando le bajas a 210, se bufa. Se bufa muchísimo. Y ahí es donde tienes que estar preparado. Vale, yo por ejemplo, doble metalizar de inicio. Es increíble. Ahora voy a tener ocho defensas en cada turno. Voy a robar una carta, a ver qué robo. Al momento no me vale nada. Tengo el bufa de la punta de pluma, ¿eh? Por lo cual, vamos a mejorar todas las cartas. Vamos a tirar una ofrenda. Si pudiera jugar el choque, tendría que quitarme el defender, el avivar y el... Vale, perfecto. Pues, avivamos. Ah, no, pues tengo que pegarle. Bueno, a ver, un momento. Defender. Defender. 42. Si le pudiera meter vulnerable primero, igual me renta más, ¿eh? Aunque le pegue menos, sí. Le meto el vulnerable y ahora con el choque le hago 31. Vale. Vale, ganchito. Momento de flexionar. El jacks. Voy a ganar toda la fuerza que pueda. Pum, ganchito. Vamos a acumularle estas cosas. Esto voy a guardarlo para el final, ¿vale? Vulnerable y frágil. Menudo cabrón. El frágil te reduce el bloqueo que ganas. ¿Veis cómo se pone en rojo? Vale, trance. Otro jacks. Flexionar. 41. Pum. Es que el cabrón te va reventando, ¿eh? Vale. Pum. Joder, agótate, coño. Vale. Si le pego ahora, entrará en segunda fase, ¿eh? Voy a esperar. Parapapam. 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 Vale, eh... Vamos a tirar la ofrenda. Flexionamos. Ahora va a entrar en segunda fase porque le hemos bajado más de la mitad de la vida. Eh... Ya no puedo robar, ¿no? Ah, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Uf. Armamento. Defender. Defender. 51. ¡Guam! Toma, es 52 del relicario. ¿Relicario se llama? Calendario. Es relicario. Vale, trance de batalla lo primero. Gancho. Espada de humerán. ¡Oh! La espada de humerán con la punta de pluma. 45-45. Uh, otro alimentarse. Nah, no me lo voy a llevar. O sí. Nah. O sí. Vale, el sozu. Ganas una energía en cada turno. Pero ya no puedes obtener pociones. Esto es un poco mierda. ¿Vale? Es un poquito mierda. Porque no poder obtener pociones, teniendo además el cinturón de pociones que puede llevar 5, es contraproducente. A mí me gusta más la jaula vacía, que me permite quitar dos cartas. Porque además esto que hacía, cada vez que pierdes vida robas una carta. Cubo rúnico, cada vez que pierdas vida robas una carta. O sea, cada vez que el enemigo te pega robas una carta. Esto es bueno y malo. Porque robas mucho, pero te acabas llenando la mano. Te acabas petando la mano, ¿no? Voy a poner la jaula vacía y voy a quitarme defender y golpe. Yo creo que la jaula vacía debería quitarte 3. Siempre lo he dicho, ¿vale? Siempre he dicho que la jaula vacía, para hacer una reliquia de vos, que son las tochas... En lugar de quitarte dos cartas... Que dos cartas es el valor de 125 de oro. Porque en la tienda te quitas una carta por 50 y luego te la quitas por 75, si no me equivoco. O 75 y 100. Es un valor muy bajo para una reliquia de vos. Debería quitarte 3, para mi parecer, ¿vale? Vale, ¿qué camino podemos tomar? Podemos ir por el centro. El centro es muy buen camino, por lo que estoy viendo. Vale, tenemos un metalizar de inicio, lo cual es maravilloso. Podemos jugar, no hagas caso. Trance. El jax. Metalizamos. Ganchitón toda la boca. Tu, 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 tu. Quemaduras. Las quemaduras son cartas que se te quedan en la mano y al final del turno te dañan, ¿vale? Tengo otro alimentarse, ¿no? Podría matarle, ¿eh? Pero estoy buscando... Aquí está. Cuatro medio máximos. Aposiones de terror, metes miedo en el enemigo y le aplicas 3 vulnerables. Barrera ya más mejorada. No. Apoteosis de inicio, me encanta. ¿Podríamos hacer un vulnerable aquí? Le dejaría en 20. No le mato, pero bueno. Le puedo matar con este. Vale, estos tres enemigos son sencillos. Este, lo único que hace es ponerte los desorientados, si no me equivoco. Y esto al final del turno 3, o sea, después de tres turnos revienta y hace 30 de daño. Hay que matarle rápido. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No le mato por uno, eh! ¡No le mato por uno, tío! Bueno, puedo meterle vulnerable. Y matarle. Nah, no merece la pena, ¿no? Memorias líquidas. Elige una carta de tu pila de descarte y devuelvela a tu mano. Ah, vale, ok. Esto es muy bueno, ¿eh? Porque podemos utilizar, por ejemplo, ofrenda. Y si no se agota, la recuperar. Recuperarla, igual que alimentarse. Onda de hierro, me gusta, tío. Es ataque y defensa al mismo tiempo. Pero no, tengo ya suficientes cartas de todo. Este evento es bueno, la mente floreciente. Te da elegir, ¿vale? Luchar contra un jefe del acto 1. Hay una reliquia rara. Mejorar todas mis cartas y ya no poder curarte. O ganar mil de oro a cambio de dos normalidades. Este es bueno. Este es mejor. Y este es el peor de todos. Voy a ir a por un boss del acto 1, ¿vale? Ofrenda. Uy, habría estado bien que me diesen... El apoteosis, tío. Este se pone unos fuegos alrededor. En el primer turno siempre te mete de un montón. Pero muchísimo daño al principio. Así que vamos a defendernos todo lo que podamos. Y ahora a reventarle la puta cara, ¿vale? Un Jax, un Avivar. Esto no merece la pena. Bueno, puedo hacer armamento. No hagas caso. Espada, humerán, choque, ¿no? Con la puntita de pluma, papá. Vale, podemos tirar ofrenda. ¿O puedo matarle? No. No llego a matarle, ¿no? 15 y 26 son 41. No le mato. Ahora sí le mato. Muerto. Relo de bolsillo. Cuando juegues tres o menos cartas en tu turno, robas tres cartas adicionales al comienzo de tu próximo turno. No me gusta mucho, pero bueno. Vale, el maleable. El maleable es un bicho bastante peculiar que lo que hace es cambiar de forma o de intenciones cada vez que le pegas. Yo lo odio, ¿vale? Lo odio bastante. ¿Veis cómo cambia de intenciones? Vale. Eso es un parásito, creo. Que te... Voy a pegarle. Vale. Ese perjuicio es un parásito que te lo mete al mazo. Es una carta parásito. Entonces, mejor que me pegue. 48. Bueno, no. Esa es tu opinión, ¿eh? 11. Mejor. No. No me vas a meter... ¿Por qué he jugado eso? Si no hace falta. 11. 22. Pues podemos meterte un ganchito en toda la boca. Y golpe doble. Bueno, nos defendemos mejor, ¿no? Todo bloqueado. Y ahora puedo alimentarme de ti. Con un flexionar... Estos son... Mucho daño. Le mataría. Tienda... Podemos hacer tienda, hoguera. Sí. Las botas. Cuando voy a infligir 4 o menos de ataque, sin bloquear, aumenta a 5. Esto es muy bueno. Porque si tú le vas a hacer 1 de daño, se transforma en 5. Esto me da 5 pociones. Cada vez que juegues 10 ataques, ganas 1 de energía. Como la punta de pluma. Cada 10 ataques, gano 1 de energía. Está guapo. El estilo es muy bueno. ¿Vale? Cuando juegues 5 cartas en un mismo turno, haces 10 de daño a todos los enemigos. Esto es muy bueno, sobre todo con la silenciosa. Que tiene un mazo de combo con dagas. Que cuestan 0. Empiezas... Daga, 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 daga. Pum. Estilo. Daga, daga, daga. Pum. Estilo. Y vas bajando un montón de daño. La poción del cultista es Dios. ¿Vale? De hecho, me la voy a llevar. Voy a pasar de la bota y de esto. Voy a pasar la poción del cultista. Y... Ya. Para el bot final. Que es el pavo este. Joder. Vale, aquí descansamos. La poción del cultista te da el bufo de los pajarracos. De los kakú. Cada turno ganas 1 de fuerza. En la leche. Eh, aquí pierdo algo. Perdemos un flexionar, un avivar o un golpe. Maravilloso. Este evento, el de la caída, siempre te hace perder 3 cartas. Y tienes que elegir una. ¿Vale? Son al azar. Me ha quitado un golpe de los pochos. Así que estoy contento. Eh, podemos ir a por un élite. Sí. El Nemesis. El Nemesis es un tío que pega muchísimo. Y además se pone un beneficio que reduce todo el daño recibido a uno. Cada turno alternativo. Yo le odio un poco. Vale, todo lo que sea robar. A ver, metalizar. Esto seguro. Trance de batalla. Gancho. Golpe doble. Hay que bajarle toda la vida posible ahora mismo, eh. 4 por 3 son 12. Bueno, pues espérate. Vamos a defendernos mejor, ¿no? Esto no puedo jugarlo. Intangible, ¿veis? Ahora es intangible, por lo cual todo el daño que yo le haga se va a reducir en 1. Aprovecho y me buffo. Si hubiese tenido la bota, transformo ese 1 en 5. Ya no lo tiene. Ahora me va a maldecir a mí, el hijo de... Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. ¿Qué me hacía? Ah, quemaduras, es verdad. 45. Tú eres un hijo de puta, hombre. Eso es lo que eres. Ya lo he dicho. 20. Menuda hostia me ha llevado. Vale, trance. ¿Le puedo matar? Está vulnerable. 44 con la punta de pluma. A ver, podemos meter un gancho. Y comerlo. Bien. La primera carta... La primera vez que pierdes vida, cada combate robó 3 cartas. Está bien. Un cofre pequeño. Uh, el bar ya. Al comienzo cada combate ganas 1 de fuerza. Esto es 1 de fuerza ya para siempre. Plum. 1 de daño. 1 de fuerza. Vale. Ofrenda. El yax. El avivar. El metalizar. Robamos más cartas. El apoteosis. El flexionar. Y vamos a hacer porrazo. Bueno, con... Con este mato. Con este mato a 1 ya. Bueno, de hecho puedo hacer defender. Y hacer un choque aquí. Y un golpe. Ah, podríamos haber usado mejor la espada boomerang, tío. Y así le quito armadura a este tío. Mira, él tiene la barricada. Este bicho siempre tiene barricada. Que es lo que les decía de acumular armadura. Vale, otro metalizar. Robamos carta. Este cabrón te rompe el bloqueo, eh. 1, 2, 3, 4. Vale, podemos hacer así. 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 Flexionamos. Y hacemos spawmerang. Quería utilizar el choque, pero bueno. Bendición de la forja te mejora toda la mano, ¿vale? Descansamos. Y no voy a dar por élite, porque serían dos élites. Prefiero no enfrentarme a ellos. Dos locuras a cambio de 12 de vida. La locura te reduce una carta al azar de la mano en cero. O sea, la reduce a cero. Pero nada, no voy a darme nada. Pierdo 5 de vida máximo para huir del evento. Y aquí utilizamos trance de batalla. Nada bueno. Flexionamos el Jax. Y habrá que... Reventarle como podamos, ¿no? Apoteosis. Esto. Al momento. Golpe doble. Este tío se va bufando, eh. Hay que matarle rápido. No voy a utilizar el choque. Pam, 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 pam. ¿Cuánto quita esto? 28. Almamentos. Podemos hacer golpe. Choque. Y me lo como. Élite. Uf, la cabeza hay que matarla rápido también, eh. La cabeza hay que matarla rápido. Vale, ofrenda. Apoteosis. Trance. Tengo la mano llena. Esto por aquí. Avivar. Flexionar. Cada carta que tú uses, el tío va ganando un buffo de daño recibido. ¿Ves? Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ah, no tuve en cuenta la punta de pluma. ¿Veis? Fail por mi parte. Qué mal lo he jugado, tío. No tuve en cuenta la punta de pluma. Me pasa mucho por jugar rápido, eh. Vale, engancho. Lo he jugado mal. Tiene que jugar desde el primero para que recibiera 10 más de daño. 10 por ciento más. Apoteosis. Metalizar. Metalizar. Puedo hacer el Jax también. Y... ¡Pum! Vale, luego empezará. Ahora empezará a pegarme muy fuerte. Muy fuerte. Así que vamos a meter un gancho. Esto era primero, tío. Punta de pluma. Vendrá ahora. No, le mato por poco, eh. Ahora le mato. Alimentarse. Estatua de la bestia blanca. Esto era la que después de cada combate recibes siempre una poción. Siempre. Uh, carta de poder. Me gusta más que la energía. Vale, descansamos. Boss final. Vale. Tenemos al durmiente. Este tío tiene dos fases. En la primera, pues te ataca, te ataca, te ataca, te ataca. Y va ganando fuerza por cada poder que tú usas. Vale, tiene esto. Curiosidad. Cada vez que juegues un poder, ganas uno de fuerza. Entonces, las pociones de poder me las voy a aguantar para el siguiente turno. Excepto la del ritual. Que la del ritual me empieza a dar uno de fuerza cada turno. ¿Vale? Así que la voy a utilizar ya. Luego, eh... Hay que matar a estos tontitos también. Por lo cual, vamos a jugar apoteosis. Metalizar. Tengo que jugarlo ahora. A la fuerza. Aunque gane fuerza él. Y, hombre, va a llegar un punto que voy a tener tanta fuerza que le voy a one-shotear. ¿Vale? Así que ni me preocupo. Vamos a meter un porrazo aquí. Y pasamos turno, ¿no? No tengo nada más. Vale. Esto también tengo que jugarlo ahora. Nos quitamos a uno ya, ¿no? ¡Turururú! Porrazo. Nos quitamos a ese también. Debería defenderme, realmente. Esto lo puedo jugarlo. Vale. Cuando cambia de fase, utilizo los poderes. 8 por 4 son 32. ¿Me puedo defender de todo eso? ¿Lo debilitamos para que pegue menos? 6 por 4 son 24. Armamento y defender. 13 y 8 son 21. Me como 2. Gracias, tungsteno. Te quiero mucho. Eso es muy bueno, tío. Vale. No hagas caso. Esto también. Otra vez el jacks. El flexionar. Un porrazo por aquí. Uf. 30 por 4. Le quito 120 con esto, ¿eh? Sigo si puedo utilizar el choque. Robamos una carta. Vale. Pues ganchito. 16. Vale. Me defiendo ya de todo. Así que... Golpe. Flexionamos. Deberías morirte pronto ya, ¿no? Trance de batalla. Robar gratis. Vale. Segunda fase. Ahora puedo utilizar los poderes. Por ejemplo, este. Corrupción en las habilidades cuestan 0. Está bastante bien. Al final de mi turno pierdo 1 y hago 5 de daño. Pero creo que no perderé 1 porque con el tungsteno lo reduzco a 0, creo. ¿Las mismas? Pues mira, combustión. Podríamos utilizar... Nada, ¿no? Y... No recibo daño, ¿verdad? De la combustión. 42. Pues mira, te debilito. Son 31. Defiendo, defiendo. Voy a llevarme algo de aquí. Vale, puedo hacer esto. Coger el gancho. 9 por 3. Son 27, ¿no? Flexionamos. 27 de fuerza. Cuidado. Robamos una carta. Bien. Robar más cartas. El Jax. Más fuerza. 49 por 4. Venga, a tu casa. Bueno, la primera partida es fácil. Si tuviéramos las llaves de la ascensión al destruir el corazón, se abrirían las puertas del boss final. Pero bueno. Perfecto, hemos desbloqueado la espada pesada, localizar el punto débil es muy bueno. Y romper límite es increíble, duplica la fuerza. O sea, yo ahora tenía creo que 30 de fuerza. Tiras el romper límite, 60, ¿sabes? Para una build de fuerza orientada y desbloqueamos la silenciosa. Y desbloqueamos la ascensión, ¿no? Ojo. La llave del blindado está desbloqueada, ¿no? Ascensión 1. Tú lo activas. Y el nivel 1 de ascensión, los élites aparecen más seguido. O sea, hay más élites en el mapa. Tenemos la silenciosa. Que lo dejaremos para mañana, ¿vale? Eh, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Queréis más? ¿Seguimos con este archivo o volvemos al anterior? Decididlo. Espero que os haya gustado. Déjate un like. Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y poco más. Chao. Chao.